Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Variedades y Fantasías Carol. Mi nombre es Ángela Borja y en el día de hoy les vamos a enseñar las diferentes clases de herramientas que pueden conseguir en nuestras tiendas ubicadas en Cali, en Bogotá o a través de nuestra página web www.variedadescarl.net En el día de hoy les vamos a enseñar la forma más práctica para que ustedes hagan en su casa las argollas. Para las argollas tenemos estas prácticas herramientas que ustedes pueden conseguir en las tiendas de Variedades y Fantasías Carol ubicadas en Cali, Bogotá o a través de nuestra página web www.variedadescarl.net Ustedes pueden ver que tenemos varios calibres, sirve para hacer las argollas diferenciando los tamaños. En el día de hoy vamos a utilizar estas, vamos a aprender a hacer argollas pequeñas. Para eso vamos a utilizar estos materiales, vamos a utilizar alambre, vamos a utilizar la pinza punta nylon, vamos a utilizar cortafrío y también vamos a utilizar una pinza plana. Ok, entonces vamos a empezar, vamos a sacar, vamos a abrir esta cajita. Ok. Vemos que aquí tenemos los tubos con los que vamos a hacer las argollas y tenemos esta partecita de acá. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a tomar esta parte, vamos a tomar uno de los tubos dependiendo del ancho que queremos que queden nuestras argollas. Yo en este momento quiero hacer argollas pequeñas, entonces voy a utilizar el tubo más delgado. Vamos a tomar esta parte, vemos que tiene una tuerca que es donde vamos a introducir el tubito, lo podemos enroscar. Ok, él ya queda de esta manera. Ahora vamos a tomar el alambre y vamos a tomar la pinza punta nylon. Entonces lo que vamos a hacer es, con la pinza punta nylon vamos a alisar el alambre para que quede bien derecho. Aquí ya vemos que el alambre quedó derecho. Vamos a introducirlo, él tiene un pequeño orificio, entonces por allí vamos a introducir el alambre, solamente un extremo. Doblamos, queda de esta manera y ahorita sí vamos a empezar a girar el alambre alrededor del tubo. Tratamos de que el alambre siempre quede lo más cerca posible. Ya después de haber hecho esto, con mucho cuidado sacamos el alambre. Vamos a tomar ahorita el cortafrío, cortamos la parte de arriba. Ahora la parte de abajo y nos va a quedar de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a cortar y empiezan a salir las argollas. Como podemos ver, las argollas quedan un poco deformes, entonces lo que vamos a hacer ahora es, tomamos el punta plana, ponemos el medio de la argolla de esta manera y hacemos presión. Entonces al salir ya la argolla, ya está mejor. Entonces vamos a hacer ese procedimiento con todas las argollas y al final vamos a tener unas hermosas argollas. Recuerde, dependiendo del tamaño que usted quiere que le queden las argollas, entonces usted va a utilizar el tubo. Los tubos vienen de varios calibres. Estas herramientas sirven para hacer argollas y también se utilizan en el alambrismo para hacer bases de anillos o bases de aretes. Recuerde que dependiendo del calibre que usted quiere que le queden las argollas o la base del anillo, entonces de igual manera así vamos a comprar las herramientas. Ahora les voy a enseñar a utilizar esta herramienta para hacer argollas. La vamos a utilizar de la siguiente manera. Vamos a tomar un pedazo de alambre, el cual vamos a alisar con la pinza punta nylon. Después de que haya quedado liso el alambre, entonces vamos a tomar la herramienta. Esta herramienta, como ustedes pueden observar, tiene varias medidas. Dependiendo del ancho que ustedes quieren que le queden las argollas, de esa manera entonces vamos a utilizar la medida que viene en la herramienta. Yo quiero hacer unas argollas que me queden medianas, entonces vamos a utilizar la del medio. Ponemos el alambre, lo giramos y nos empezamos a ayudar con la mano. Y lo giramos varias veces. Es necesario que el alambre quede bien junto, para que después nos quede más fácil a la hora de cortar. Después de haber hecho esto, lo sacamos, tomamos el cortafrío, vamos a cortar este extremo. Y ahorita procedemos a cortar las argollas. Así nos van a quedar las argollas. Como nosotros queremos que nos queden bien cerradas, vamos a tomar el punta plana, vamos a tomar la argolla y la vamos a poner en medio del punta plana y vamos a hacer presión. Al hacer esto, podemos ver cómo queda la argolla. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento con todas las argollas, para que queden bien cerradas. Es importante, siempre que hagamos las argollas, cerciorarnos de que los dos extremos estén bien juntos, para que no vayamos a tener problemas más adelante de que nuestra argolla se esté abriendo. Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV. Encuéntranos en todas las redes sociales, Facebook, Google+, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande.